Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Quinta avenida no va pa'l mole Ya sabes yo le llego a toda junco Le la rato me gusta ponerle en for El yoga y el dash, la camisa es mole Como la dieta en queso Por ti me controla y me quedo quieto Que quiero comerte todo eso completo De ese culo me doy un techo Micro, dos y rola Peseando solo y veo glossy Y a ella le disto la pa'l Si, ya pude con todo Ya me suba, le me vuelve la pa' Desde el carro hasta los pedales Yo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo va a poder Tú combinas con el mare Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pude elevar Me pones mal Aceleras dos mil latinos Es que me gusta todo de ti De tu actitud Por qué cual he sido Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No hay gravedad que me guste todo de ti No hay gravedad que me guste todo de ti No hay gravedad que me guste todo de ti No hay gravedad que me guste todo de ti